Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? El Barcelona ha firmado un convenio de buenas relaciones con el Ajax hace un mes más o menos y me parece un pleno acierto porque el Ajax sin duda tiene una de las mejores canteras de Europa y del mundo, por no decir la mejor. Ayer ha salido una noticia que el Barça está decidido ceder a tres jugadores del filial y de la cantera al Ajax. Esos jugadores son Miranda, Oriol Busquets y Ricky Puig. Sinceramente me parece genial que pueda ceder a Miranda o a Oriol Busquets, me parece perfecto, pero ¿que el Barça va a ceder a Ricky Puig? ¿De verdad Valverde no piensa que Ricky Puig tiene la calidad más que suficiente, yo no digo para ser titular, no digo para ser titular, pero como mínimo para ser jugador de la primera plantilla para la próxima temporada? ¿De verdad Valverde no piensa eso? Yo voy a decir una cosa, y voy a ser muy sincero, si el Barça al final cede a Ricky Puig va a ser el peor error de la última década y nos vamos a arrepentir por ello, porque sinceramente pienso que Ricky Puig tiene calidad más que suficiente para estar ya en el primer equipo, y está más que demostrado. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.